Hola mis hermosuras, bienvenidos a este canal llamado Mujeres Felicites. El día de hoy vamos a hacer una manualidad para el día 14 de febrero que ya está muy próximo y aparte pues es un detallito. Y queda muy muy bonito, un detallito que lo podemos regalar, la verdad es que sí, es muy sencillo de hacer. ¿Quieres ver cómo? Acompáñenme. Bueno chicas, para esta actividad necesitamos una caja de, yo la que tengo es reciclada, ni unos chocolates y este, el tamaño es aproximadamente de 12 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto, es cuadrada. Vamos a necesitar flores de tela, yo compré tres docenas. Necesitamos también una pistola de silicón, pinzas para cortar las flores, el alambre de las flores. Vamos a necesitar también listón para hacerle un muño a la caja, tijeras y también necesitamos silicón. Y otra cosa, también vamos a necesitar una impresión de etiquetas para ponerle para quien es el obsequio. Y también vamos a necesitar un resistol adhesivo, un adhesivo, que es como este. ¿Ok? Chicas, y también vamos a necesitar un cuadro de estos. No recuerdo el nombre, se los voy a dejar en la cajita de información, pero este yo ya lo partí a la mitad para que tenga el tamaño aproximado de la cajita que vamos a utilizar. Y vamos a poner aquí las flores. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a verificar el tamaño de nuestra cajita para saber hasta dónde vamos a cortarle a nuestra flor. Tiene que dejar un espacio aproximadamente así, hacia arriba, entonces vamos a cortarle a este lado. Cortarle aproximadamente hasta el lado. Todas las vamos a cortar de este mismo tamaño. Tomamos una y vamos cortando. Bueno, chicas, ahora que ya tengo todas mis rosas aquí, que ya las corté, ahora voy a tomar mi caja. Y ya del tabique que les dije que consiguiéramos ya recorté a manera de cubrir en su totalidad la parte de adentro de nuestra cajita para poder colocar las flores. Ahora las vamos a empezar a colocar. Van a ser cuatro flores de un lado y del otro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.